La Asociación Civil, denominada Movilización Nacional contra las Violencias Machistas, con motivo de las 462 mujeres asesinadas en Oaxaca durante la administración del actual gobierno, realizó una conferencia y marcha de protesta a favor de los derechos de las mujeres partiendo de la fuente de las ocho regiones hacia Santo Domingo, donde concluyeron con un mitin. Movilización Nacional contra las Violencias Machistas, vivas nos queremos, declaratoria Oaxaca, 24 de abril de 2016. Estamos nuevamente en las calles para manifestar nuestra indignación ante tanta violencia contra las mujeres, ante la indiferencia, ante la impunidad. En esta ocasión, por primera vez en muchos años, integrantes de colectivos, organizaciones y gremios de más de 50 ciudades del país, decidimos salir al mismo tiempo, este 24 de abril, a manifestar nuestra indignación por las muy diversas maneras en que somos agredidas diariamente. Alrededor de 200 personas se dieron cita en la fuente de las ocho regiones con motivo de reivindicar los esfuerzos por el respeto de los derechos de las mujeres. Mira, fue a través de las redes y los que estamos aquí estamos a título personal, a través de las redes nos fuimos convocando, así como le están haciendo otros colectivos, así como le están haciendo muchas mujeres a nivel nacional. Reclamamos el maltrato y las indiferencias, solicitamos la calidad de las ciudadanas, la autonomía de la mujer, estamos hartas de violaciones y hostigamientos, no queremos que nos desaparezcan, nos asesinen o nos violen, expresó frente a decenas de mujeres, niños y hombres una de las dirigentes de dicha marcha. Por su parte, otra de las líderes de la marcha dijo, los hombres deben ser castigados y romper con el círculo de la violencia, no nos dejen solas en esta lucha y únanse a nosotras. A lo largo y ancho de México, para visibilizar y expresar el rechazo al abuso del poder machista sobre la libertad, la seguridad, las vidas y la integridad de miles y miles de mujeres que lo vivimos a diario y que pasa con indiferencia como si fuera algo normal y sin importancia. Venimos en nuestra calidad de ciudadanas autónomas, sin títulos partidarios ni religiosos, así nomás, para unirnos al clamor nacional a decir que estamos hartas, que ya no estamos dispuestos a permitir en silencio que nos violenten en los centros de salud y en las escuelas. Finalmente, en la plaza de la Fuente de las ocho regiones, la congregación que vestía de negro y morado, haciendo alusión a las muertes y colonas alusivas de mujeres asesinadas, señalaron que es imposible que en Oaxaca, 66.8% de los casos de violencia se desconozca el agresor. Y dijeron que respecto a ello, los diputados y diputadas deben de legislar al respecto. Queremos decirles que nos duele mucho cuando nos culpan de las agresiones, que nosotras no provocamos, que a quienes hay que castigar con la ley en la mano es a los agresores, no a nosotras. Que la sociedad tiene que sancionar cuando ve un acto de violencia, cuando ve un acto de, cuando oye malos tratos en las mujeres, tenemos que salir, ese es el llamado. Con la frase, vivas nos queremos, gritaron en multitud finalizando dicha conferencia para dar inicio a la marcha. Con imágenes de Jacobo Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.